Por cierto, en referencia al mismo tema, el abogado de Telesforo Guerra asegura que la CICIG se está extralimitando en sus funciones y según el profesional del derecho, debe ser expulsada del país. El desprestigio que la CICIG pretende atribuirles a los jueces realmente no tiene ningún calificativo. Yo, como ciudadano, pediría la expulsión del nombrado representante de la CICIG porque constituye una ofensa y una lesión a la soberanía nacional.